Esta tarde en Cultura Rec vamos a recibir a dos músicos prestigiosos y talentosos de la ciudad con unos cuantos años en sus espaldas también, los muchachos ya no están jóvenes que obviamente integran la Santa Fe, ya ese ensamble que está cumpliendo 40 años y lo va a festejar el próximo viernes 4 de noviembre en Ate Casa España con un concierto como se merece la ocasión, estamos hablando de Cacho Hussein y de Rubén Carugui ¿Cómo andan muchachos? ¿Cómo está Luciano? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va Luis? Che Rubén, ¿qué quiso decir con eso de los años en España? Lo dijo para vos Lo dijo por vos Gente con mucha experiencia Bueno, che, vamos a hablar un poquito de estos 40 años de esta orquesta que realmente es un orgullo para la ciudad de Santa Fe Estaba pensando hoy cuando venía a la radio, digo, si la Santa Fe ya se ensamble, sigue tocando indica que algo está bien en este mundo, en esta ciudad Bueno, sí, siempre algunas cosas están bien, cómo no, cómo no Bueno, en parte esto también se debe a que hemos generado nuestro propio recambio Con la Jazz Ensemble Junior, que empezamos hace 30 más o menos Y que sigue existiendo y todo esto De hecho, fundadores quedan Pedro Casís y Cacho Que Pedro ya este año estuvo poco y yo Y no va a tocar el día del concierto, pero porque Por un problema de salud, digamos, un problema odontológico nada más Sí, sí Pero va a estar presente, por supuesto Y Cacho, quedan de los fundadores Y lo que fuimos entrando después, pero que entramos en aquella época En los primeros tiempos En los primeros tiempos Está Marco Giardino Charlie Aveduto Víctor Malvichino Y yo O sea, estamos hablando de 5 o 6 Y todo el resto, somos 18 Provienen en su totalidad De la Jazz Ensemble Junior O sea que Un poco es mérito Haber mantenido eso Vivo, ¿no? Haber transmitido de alguna forma Esta pasión, fervor y música Que nos gusta tanto Haber inventado la orquesta Porque siempre está bueno decirlo En esa Santa Fe, la década del 80 No había músicos para armar una orquesta de jazz Era como un delirio No había músicos y no había casi público también Es verdad Esa es la verdad Yo recuerdo los primeros Las primeras incursiones de Jazz Ensemble En lugares pequeños Y con una cantidad de gente Más o menos igual De arriba y abajo del escenario Yo creo que la actividad Es eso que contaba Rubén Esa permanencia Esa insistencia, digamos De casi una militancia, digamos En la música Ha ido logrando No solo la renovación En cuanto a los A los nuevos y jóvenes artistas Muy talentosos, por otro lado Sino también a la generación de público Porque ahí han intervenido eventos Como el Festival de Jazz Como Trombonanza Que es también un evento Que tiene alguna relación con el ensamble Y es organizado por Rubén Eventos que han logrado mantenerse en el tiempo Y han ido generando público alrededor Entonces me parece que también Bueno, ahora Como te contaba Rubén Los chicos del Ensemble Junior Ya tienen un vuelo propio Y ya hacen sus proyectos propios Hay jams funcionando en la ciudad Los días miércoles Los viernes Si no me equivoco Bueno, hay un montón de otros proyectos Que están funcionando Ya motorizados directamente por ellos Por los pibes Sin duda Vos sabés que me pasaba el otro día Con un músico que en este momento No está tocando en la ensamble Pero que a mí me sorprendió Porque no lo había visto en escena Y que se formó con ustedes Lo vi el otro día en un concierto En una galería de arte A Luciano Stizzoli Claro Por ejemplo Y yo lo veo tocar y digo ¿Y este pibe lo que toca? Y bueno, obviamente Sabía que había estado en la ensamble Un tiempito Que había sido parte De la ensamble Junior De la ensamblin Y bueno Ese era el ejemplo Cómo brotan los músicos jóvenes Con un talento bárbaro Y guiados por ustedes En este camino Y bueno, hoy obviamente Que es mucho más fácil pensar En el jazz en Santa Fe Y no era lo mismo En la década del 80 Cuando armaron En la orquesta Sí, sí Es bien diferente Había expresiones Estaba Que se yo Había músicos Había músicos sueltos Había músicos sueltos Que bueno Que siguen estando con nosotros Ricardo Yuzada El Turco Depp Melómanos como Maurer Roberto Maurer Roberto Maurer Ni hablar Osvaldo Valls Bueno, había, había Y había mucho más Pero claro Eran grupos chiquitos O se juntaban a tocar O algo así Bueno Se generó la Se creó la jazz ensamble Y generó todo esto Que dice Cacho El festival de jazz El hecho de que En trombonanza Sí O sea Está incluida la jazz ensamble Está incluida Porque los trombonistas Que vienen Como sabemos Son de primer nivel mundial Ni hablar Y cuando escuchan la orquesta Dicen No Esto Además Siempre preguntan ¿Cómo es el nivel de la orquesta? Y yo le mando un par de videos Y Dice Ah no, no, no Ok Ya sé la música que tengo que mandar Y Siempre Primera clase Entonces bueno Todo eso Creo que ha sido Importante Para la ciudad Para los músicos Para nosotros mismos Que nunca pensábamos En tocar con Paquito Rivera Con Marshall Shields Con Conra Herwig Con Joe Paz Y Y hemos podido tocar Con músicos De esa talla Bueno Yo traje algunas imágenes De archivo Que le voy a ir pidiendo A mi operador Por ejemplo Ya que lo mencionaron A Joe Paz Vamos a ver Unas imágenes Y quiero que Me cuenten un poquito Me recuerden un poquito Aquella noche En el patio catedral Patio catedral Aquí bien cerquita ¿No? Este Si una noche Con Bueno Nos avisaron Que Joe Paz Venía a la Argentina Este Se hizo una Una producción Para traerlo a Santa Fe Él hizo un set De guitarra sola Que es como Él andaba Viajando en ese momento Que Mucho De su trabajo Era tocar solo Hizo un set De guitarra sola Y después No Previamente había tocado El ensamble Y después cerramos Todos juntos Tocando algo Improvisado Ahí con él Hay varias cosas Para contar De ahí Una que por ejemplo Él está con esa ropa Que lo ves ahí Es la ropa Con la que había bajado El avión Porque le habían perdido El equipaje Sí Bueno Otra de las cosas Es que por ejemplo Tuvimos Lo llevamos a Hacer una previa A un lugar Que era fantástico Que era este Se llamaba La Modelo Claro Una chopería Una chopería Yo no la llegué a conocer Pero un lugar mítico De la ciudad Y comí una cazuela De mondongo Y le gustó Y preguntaba ¿Qué era eso? Usted no pregunte Maestro Así que bueno Eso fue Creo que fue Uno de los primeros Invitados Así De la banda De gran jerarquía Internacional En mi caso personal Superlativo Porque yo Era el tipo Que yo admiraba Y el tipo Con el que yo estudiaba Digo Estudiaba Con Con algún método Que conseguía Que en esa época No se conseguían tan fácil Estudiaba con los discos O sea Era como un referente Para mí Y lo sigue siendo ¿No? Mirá hablar Qué impresionante Esa noche Qué bueno Que quedó registrada En video En ese lugar tan mágico Que era el patio catedral Que hoy lamentablemente No lo tenemos Accesible para conciertos Porque era Pero era un lugar Increíble Cinematográfico Realmente Quiero Mostrar otra imagen Que tiene que ver Con el maestro Gerardo Gandini Y que creo que Es un buen ejemplo De los desafíos Artísticos Que se puso El ensamble No solo tocar Como una gran orquesta De jazz Sino Animarse A una música Que solo había sido Ejecutada Hasta ese momento Por la radio Por la orquesta De colonia De Alemania Y que el maestro No la había podido hacer En la Argentina Sencillamente Porque no había Una orquesta de jazz Como la Santa Fe Jazz ensamble Que la pudiera ejecutar Y en un Paraninfo Inolvidable Tocaron ahí Con Marconi Quiero que Bueno Cuéntenme ustedes Lo que significó Aquella noche Va a haber Para mí Y creo que Más o menos Para todo Fue Como esto que vos decís Un verdadero desafío Encarar esa música Que aparte Como no estaba grabada Previamente Fue decir Que hacemos con esto Porque Hay que Imaginarse Que es lo que Lo que querían Y hubo muchos ensayos Y todos Después decíamos No Esto no sabemos Muy bien como es Pero cuando venga El maestro Nos va a decir Por Gandini Y íbamos ensayando Más o menos Como podíamos Y cuando vino Él se paró ahí Movió Está bien Está bien Tiró unas indicaciones Y Y habíamos hecho Las cosas Bastante bien Pero fue un desafío Muy grande Muy grande El de encarar Esta música Y también Tocar con Néstor Marconi O sea Tocar tango con él ¿Viste? ¿Cómo encaramos Esta frase? Que vamos a tocar Junto con el bandoneón Y no Ellos Muy bien Tiraban Tiraban No siento Su Su onda Y nosotros Dentro de todo Creo que hicimos Un buen papel Y se grabó Y quedó Quedó bien Quedó bien Qué linda Fue maravilloso Yo lo pienso ahora Y digo En un país Donde todo tiene que pasar Por Buenos Aires Ah sí Esto era un gesto Muy fuerte Artístico Muy potente Sí Un maestro como Gandini Había creado una música Para una orquesta alemana Y no la podía hacer En ningún lugar De la Argentina Solamente acá Porque existía Este artefacto Maravilloso Que es la Jazz Ensemble Sí A ver Hemos hecho muchas De esas cosas Como Paquito Cuando vin Sí Ahora la tengo Por ejemplo Que también vino Y solamente a tocar A Santa Fe O Conrad Gerwig A Santa Fe O Qué sé yo Muchos de ellos Pero la verdad Nunca no creímos Eso Cacho No Como que somos buenos Pero O sea Nunca 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 creo que tomamos Dimensión En realidad De esto que estás diciendo Creo que ahora Cuando pasa un poquito El tiempo Y salimos de ese momento Que obviamente Se vive con mucha emoción Uno empieza a dimensionar Lo que pasó Sí Sí Me lo imagino Digamos Yo como público Como periodista Lo veo Pero ustedes como músicos Claro en ese momento Lógico Estás con Marconi al lado Y querés disfrutar No podés pensar Y querés tocar bien Y querés tocar bien Claro entonces Estás tan A mí me pasa muchas veces Me pasó esto muchas veces Que cuando Nos enfrentamos con gente Como esta Estoy tan concentrado En lo que tengo que tocar Que termina el concierto Y digo Ah Es como que termina una película Digamos Y ya pasó En mi caso La música de Gandini Para mí fue extraordinaria Yo era una de las cosas Que más disfruté Tal vez porque tengo Una afinidad importante Con el tango Y también No sé si ya lo tenés listo Pero también esto Tiene que ver Con la obra La suite borgiana Que hicimos también Con Ramiro Gallo Con Ramiro Precioso Bueno Eso también fue hecho Solamente en la Argentina Por Santa Fe ya de Ensemble Que tampoco se había grabado Eso Tampoco se había grabado Se había hecho con la orquesta Del Lincoln Center Sí Esa es una historia También maravillosa Justo no traje Las imágenes de Ramiro Después se las vamos a agregar Seguramente Dale Pero esa historia También me parece Extraordinaria Porque Ramiro Un músico nuestro Un músico Fuera de serie Que va Va a Nueva York Con Pedro Acompañado por Pedro Pero también Hacer esa música Para la orquesta Del Lincoln Center Y después Esa vuelta A ejecutarla aquí Con nuestros músicos Y se graba Y se grabó El mismo caso No se pudo grabar Allá en Nueva York Y la grabamos nosotros No reímos Porque digamos Cualquiera diría Son cosas muy importantes Son cosas que pasan Y son cosas que pasan Pero cualquiera que imagina Que le dicen Por ejemplo En el caso de Ramiro Vas a ir a crear una música Para la orquesta Para el Lincoln Center Y de alguna manera Ramiro también Habiendo visto Un montón de veces a ustedes Sí, claro O sea También Esa creación de la artística También tiene que ver Con haberlos escuchado Y que sean parte De su escucha Bueno, obviamente El hermano también Tocando con ustedes Sí, sí Ser parte De esa familia musical Santa Fecina Que creó Estos acontecimientos Extraordinarios Que hoy estamos Rememorando Y bueno Vamos a ir a lo de Paquito Por supuesto Porque me parece Que ahí hubo Hubo una noche Donde se llegó A un punto Muy difícil De superar Creo yo Sí, cierto Y tiene que ver Con eso también Tener a un número uno Del Jazz Internacional Tocando acá En Santa Fe Disfrutando un montón De días Con los músicos Bueno Haciendo Esa versión Del libertango Que es algo Maravilloso Que afortunadamente Quedó registrado Por el canal De la provincia Sí, sí Lo vamos a tocar En el concierto Lo vamos a tocar ¿Lo van a invitar Al maestro Danilo? Lo va a tocar Danilo Sí Y muchos más Va a pasar mucha gente Danilo va a tocar Obviamente El bandoneón Bueno Esa historia de Danilo También tiene que ver Con el ensamble Digamos Claro Cómo Danilo Que fue pianista De la Santa Fe En el ensamble Termina tocando El bandoneón En esa obra En ese arreglo Fantástico Y empieza tocando Ya en las En el ensamble Juniors Exactamente Yo recuerdo El día que se presentó Danilo Y hasta la ropa Que tenía puesta Me acuerdo Mirá vos Hay una película De el ensamble Juniors Donde en una De las primeras escenas Aparece Danilo Ahí Tocando el piano Y mirando la parte Como diciendo ¿Qué será esto? Sí, sí Danilo ahí Muy jovencito Danilo de San Justo Que venía De San Justo Danilo Ternote Se presentó Tocando un tema De De Miguel Camilo De Miguel Camilo Y hoy Danilo Le está enseñando Bandoneón A músicos Santafecinos Y gracias a eso Se retomó Una Una historia Con ese instrumento Extraordinario Todas esas cosas De alguna manera Tienen su Su origen En el ensamble Digamos O su inspiración En el ensamble Así que A mí me parece Algo Realmente de película Lo que ocurrió Y obviamente Estamos Están realmente Agradecidos A todos ustedes Por lo que han hecho Lo que han hecho En formación Que bueno Lo estaban Remarcando Y bueno Y lo que es Yo hablaba el otro día Con Julia Moscardini Acá En una nota Y le decía Bueno Porque vas a venir A una ciudad Donde se respira jazz Donde tenemos Una horqueta Que tiene 40 años Ah Me dice Mirá No, no, no Claro Está bien No, no Pero le digo Sí, está bien Porque obviamente Tiene que ver Con que Buenos Aires Es muy endogámica Y lógico Por ahí Muchas de las cosas Que ocurren Por afuera Por ejemplo No figuramos Ningún libro Que escribió La gente de Buenos Aires Acerca del jazz Pero bueno Está bien Digamos Están en la historia Eso no No, no, no No, no Pero tenés razón Tenés razón Porque tiene que ver Con un país Con algo Que se construye Desde Buenos Aires Y que muchas De las cosas Que ocurren afuera Están por afuera De la historia oficial Digamos Claro, claro, claro Yo tengo un pensamiento Al respecto De eso Que es Volviendo Digamos Al laburo aquí Es que Primero Cuando Digamos Me parece a mí Que el mayor mérito Sobre todo Sobre la permanencia Del ensamble Es el hecho De generar Un espacio De encuentro Pues pienso Que cuando Tenés esa posibilidad Como por ejemplo El ensamble junior Que empieza a nuclear Gente Que no sabe Cómo acercarse A esto O que intuye Que esto le puede Interesar O gustar Y tiene un espacio Ahí de referencia Para encontrarse A partir de ahí Se generan cosas Creo que ese Es uno De los méritos Que ha tenido En estos 40 años De trabajo De ya ensamble Lo otro Me parece Que es un poco Es como Cuando vos Pintás el frente De tu casa Viste Porque querés Que sea más linda Vos no te estás Preocupando demasiado Más allá De por vivir Un poco mejor Que es lo que Por ejemplo Me parece a mí Motoriza también El hecho Del encuentro Este que es Trombolanza Que es juntar Gente para estar Mejor nosotros Para aprender Para que todo Sea mejor Creo que uno No se imagina Las cosas Un poco más allá Después Como vos decís En retrospectiva Empezás a ver Lo que pasó Pero me parece Que en realidad El impulso Es hacer Cosas para estar Mejor nosotros Para esta ciudad Para nosotros Para nuestros Alumnos Para los vecinos Para nada Para que crezca La ciudad También en la parte Que nosotros Podemos empujar Que podemos colaborar Seguro Seguro Otra cosa Que pensaba Que obviamente Que en el marco Del nacimiento De la ensamble De estos 40 años Es que un sonido Hoy potente De la ciudad Es el jazz Y no lo era No lo era No digo que sea El sonido Porque por supuesto No es la música Más popular De la ciudad De Santa Fe Pero si que tiene Su lugar Si, si Yo creo En esta cuestión De Y por ahí Yo me enojo Cuando se dice Porque Santa Fe Son una sola cosa No Santa Fe Tiene un montón De colores musicales No, no Claro Por supuesto que si No Digamos Hay una música Que por supuesto Es más popular Que el resto Claro Eso no está en discusión Es una cosa obvia Pero Santa Fe Tiene un montón De sonido Seguro que si Y yo siempre Lo defiendo Digamos Y como Me parece que Bueno Obviamente En lo que es jazz Se lo debemos Es que Santa Fe A nivel jazzístico Yo Asevero Que es la Después de Buenos Aires Que es Como vos dijiste ¿No? En la Endogamia Y todo Y que todos Digamos Todos van A Buenos Aires Porque Eso sigue pasando Y aparte Hay 3 millones de personas Más Todo el color urbano Lógico Es la ciudad Hablando de jazz La ciudad más importante Del país O sea Dentro del país La ciudad más importante Lo cual En realidad ¿Qué es eso? Y eso es que Hay muchos pibes Tocando Hay muchas chicas Tocando Estudiando Aprendiendo Música Con un Género Determinado Que es el jazz Pero que también Te abre la puerta A muchos otros Como el bozanó El jazz latino El blues El rock Te da muchas herramientas Para tocar Todos esos Otros Estilos Musicales Eso es lo que Quiere decir Que Santa Fe Es importante Jazzísticamente No que Le ganamos 1 a 0 Ni nada Digamos Es eso Se ha generado Todo Una Situación Una cultura De que Hay que Estudiar De que Hay que Dedicarse De que Hay que Entregarse A aprender Un estilo Durante Tiempo Y después Estudiar otro Y que El estilo De este saxofonista No es el mismo De este otro O que el de este Trompetista Es este otro Y Y eso Eso produce Que haya mucha gente Interesada En mejorar la música Después Muchos de ellos Como dijo Cacho Están haciendo Su propia música Por supuesto Lo cual también Es súper interesante Entonces bueno Está muy bueno Está muy bueno Que todo eso pase Y antes no pasaba Lo generamos nosotros Digamos Es así Ni hablar Y pensaba Y eso de que De estar todos los días Más preparado Porque un día Te puede caer Gandini Con una obra Y podés estar al lado O un día O un día Te puede caer Paquito Seguro De estar al lado Y la verdad Que bueno El día que tocaron Con Paquito Digamos Para mí Yo sentía Que ustedes Estaban a la altura De cualquier músico De Nueva York Digamos Y yo creo Que Paquito Lo sintió así Y eso era Un orgullo Tremendo Digamos Sí Para nosotros también O sea Yo creo que Nosotros Cuando estábamos tocando Ahí Con Paquito Estábamos como volando ¿Viste? O sea Y como dije antes Muy preocupado De que el avión No se caiga O sea De que Estábamos ahí Y tenemos Toda esa cuestión De decir Yo quiero tocar Lo mejor que puedo tocar En mi vida Quiero tocar hoy Y Y eso es así Pero claro Uno lo ve después Y decir Che Paquito Rivera Vino para tocar Con nosotros acá Este O sea Y eso también También fue un gesto Maravilloso de Paquito Porque más allá Que por supuesto Cobró un cachet Como corresponde A cualquier músico Que viene a hacer un trabajo Totalmente El tipo Decidió Decidió hacerlo Digamos Tenía ganas de hacerlo Quiso hacerlo Un tipo que no tiene Ninguna necesidad Digamos Ninguna Ninguna De hacer Diez mil kilómetros No, no Sabés que ya habíamos tocado Con Paquito Lo que pasa es que no habíamos tocado En Santa Fe Habíamos tocado en Buenos Aires Un concierto En el Teatro Alvear Y dos conciertos Dos noches consecutivas En el Festival de Jazz de la Pataya En Punta del Este Nunca habíamos ensayado Nunca habíamos ensayado Esta vez sí Y además tocamos música Especialmente enviada por él Para la situación Claro Sabía la historia Por supuesto que había un vínculo Con Paquito Que fue lo que generó Esa noche Si no No hubiera podido ocurrir Digamos Pero nada Fue algo Extraordinario Y bueno Nada Los músicos más jóvenes Que lo veían a Paquito Dar vuelta por la ciudad Tomar cerveza En un bar Y charlar con todo el mundo Creo que también Era una lección Digamos De un número uno Que estaba mostrando Así juega un número uno Claro Teníamos Uno Uno Cada tanto Iba comprando La revista Downbeat Que es la revista de jazz Por excelencia Solamente habla de jazz Y siempre mirábamos Las votaciones De los lectores Que se hace un ave al año Y decíamos Mirá El primero es tal Mirá Paquito Rivera El número uno De los saxos Elegido por todos Los lectores Del mundo De la Downbeat O sea Todo tipo Que le gusta El jazz Especialista Bueno Nosotros Sin darnos cuenta Hemos tocado En el 2019 Con Marshall Shilkes Que salió elegido El mejor trombonista Ya del año Y Este año 2022 Salió elegido Michael Deese Que Que tocó En el 2018 Con nosotros Y así John Fetchok Por ejemplo Que salió En el 2014 El mejor trombonista Y hemos tocado No solo trombonistas Sino otros músicos Como Paquito Paquito Bueno Representa Aparte Al latinoamericano Tocando jazz Claro Es el único latino Que figura en el hall De la fama del jazz Y todo lo que sabemos Delir Y Es increíble Pero Estas cosas Como dijimos hoy Y la verdad Que lo hicimos Sin darnos cuenta Si Que es la mejor manera De hacerlo Digamos Fue todo Super genuino Y por Por amor a la música Y porque querían hacerlo Exacto Y bueno Después se transforma En historia Digamos Y la jazz Ensemble Funciona en forma Cooperativa Absolutamente Cooperativa Este A lo Publies A la orquesta Exactamente así De hecho Los músicos O sea La jazz en ensemble Para tocar Cobra un cachet Obviamente Y que se yo Pero los músicos No No cobramos Ese cachet Ese cachet Se pone a disposición Del grupo Y de toda la movida Claro Porque a lo mejor Se va a necesitar Para el festival de jazz A lo mejor Se va a necesitar Para otra cosa Y Y eso Que siempre Mucha gente Nos dijo No Pero así No van a durar Dos días Y bueno Hasta 40 años Llegamos Dos días No fueron No fueron Es cierto Tenían razón Tenían razón Bueno muchachos Ha sido Un gustazo Recibirlos El 4 de noviembre Viernes El 4 de noviembre A Tecas España 21 horas 21 horas Entrada A un precio Súper popular Este Vamos a empezar A las 21 Vayan con tiempo Ahí para Es grande el lugar Todo Va a haber muchos Invitados Que van a De alguna manera Van a representar A los tantos Que pasaron Por la jazz Ensamble Algunos ya no están Y muchos sí Y algunos están En otros países Algunos tienen Bueno Pero va a haber muchos Invitados Va a ser una noche De buena música De buena música De jazz Y de amigos En la que vamos a tratar De tocar De alguna manera Los principales Compositores Que han pasado Que han pasado Por el ensamble De alguna forma Es imposible En 40 años Resumirlo En 14 temas Pero de alguna manera Va a estar representado Buenísimo Bueno Allí estaremos Entonces Viernes 4 21 horas En Atecasa España Precioso lugar De la ciudad De Santa Fe Para escuchar A la Santa Fe Jazz Ensamble En sus 40 años De vida Festejándolo Y celebrándolo Como se merece Gracias Luciano Gracias Luciano Muchísimas gracias Rubén Carubi Cacho Hussein Pasaron por Cultura Rec